Hola que tal estáis chavales, soy EmbertoSepo y estamos aquí en un nuevo vídeo muy muy especial en el cual os voy a enseñar el nuevo easter egg que ha metido Fortnite en su última actualización Chicos, solamente deciros que si queréis que tenga más cosas de este estilo al canal y queréis también que siga a tope con el vídeo diario, lo único que os pido por favor es que apoyéis este vídeo a muerte, que reventéis el botón de like ahora mismo todo el mundo cuando estéis viendo este vídeo y no olvidéis suscribiros que es totalmente gratis Como ya sabéis chicos, hoy básicamente Fortnite ha metido el nuevo quad y también ha implementado unas nuevas cositas alrededor del mapa que están muy pero que muy curiosas pero es que ya os digo que es que encima son bastante interesantes y ojito porque si vienen grandes cosas seguro, vamos a ello En este vídeo chicos os voy a enseñar dos nuevos easter eggs muy pero que muy curiosos y quiero que absolutamente todos los que estéis viendo el vídeo me digáis en los comentarios que os parecen pero vamos a empezar por el primero que está actualmente en Saty Springs y chicos han puesto timbres en las puertas de las casas y si le damos, muy atentos, suena el timbre ya sabéis chicos que se aproxima Halloween dentro de muy poco y están poniendo decoración por todo el mapa y esto hace indicar que lo que se viene el día del evento de Halloween va a ser muy pero que muy grande ya sabéis chicos básicamente que en Estados Unidos los chicos o los chavales suelen salir en el día de Halloween a pedir caramelos y eso pues básicamente se basa en ir a las casas de los vecinos tocar al timbre, ir disfrazados y decirles oye, truco o trato, entonces de esta manera creo que Fortnite está preparando algo muy pero que muy tocho y quiero que me digáis por el chat que os parece porque a mi me parece un detalle increíble es más chicos, si le dais muchas veces a tocar el timbre mirad lo que pasa se rompe el timbre literalmente me parece un detalle muy pero que muy bueno que está prácticamente en todas las casas como veis si rompemos esta decoración y le volvemos a tocar el timbre lo podemos romper y ahora que yo sepa actualmente este easter egg solamente está en Salty Springs y están en todas las casas así que chicos muy pero que muy pendientes al día de Halloween porque está tramando Fortnite algo muy grande este por ejemplo chicos fijaros suena distinto a los demás muy atentos así que chicos quiero que me digáis todos por los comentarios que os parece esto que creéis que Fortnite va a hacer básicamente en el evento de Halloween y lo que es obvio ya más que nada es que algo va a ocurrir dentro de muy poquito y estaremos pendientes en el canal para ver lo que es lo que ocurre por cierto chicos aquí tenéis los nuevos squads son una auténtica locura y tienen un potenciador el cual nos hace digamos destruir absolutamente todo lo que tocamos está muy pero que muy chetado y van a salir cosas muy divertidas segurísimo y chicos el último easter egg que ha añadido Fortnite de la última actualización está situado aquí mismo junto a Prison Park y muy atentos porque está muy pero que muy chulo como veis chicos ya estamos llegando a la zona que os había comentado y como veis hay un pequeño cartel nuevo aquí delante vamos a ver que consiste ojito con esto y en efecto chicos Fortnite ha puesto un nuevo campo de tiro en el mapa ya sabéis que antes había un tipo de lanzadiscos el cual lanzaba un disco y podíamos dispararle y esta vez chicos hay un nuevo campo de tiro el cual se basa en ponerse encima y aparecen unas nuevas unas nuevas dianas por decirlo de alguna manera y hay que estar muy rápido porque si no se pierde o sea que hay que estar muy pero que muy rápido como estáis viendo y en este caso lo hemos conseguido hacer con éxito me gusta muchísimo que Fortnite meta todas estas zonas porque al fin y al cabo se ayuda para mejorar la precisión y encima son cositas divertidas que podemos hacer así que está muy pero que muy bien fijaros o sea si si encima estamos rápidos podemos incluso mejorar nuestra precisión rápidamente y está muy pero que muy bien ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ahí está llevamos 5 6 7 7 hemos hecho GG wow está muy chulo de verdad recordad chicos la zona de la que os estoy comentando está por aquí encima de Parque Placentero y está muy pero que muy bien así que nada chicos espero con la zona que os haya gustado este vídeo un montón recordad quiero que todo el mundo que esté viendo este vídeo me diga en los comentarios que creéis que va a hacer Fortnite Battle Royale en el evento de Halloween y recordad chicos si queréis que siga con el vídeo diario a tope y queréis que siga trayendo cosas de este estilo al canal dejad un pedazo de like que es totalmente gratis y no olvidéis suscribiros espero chicos que os haya gustado un montón este vídeo dejadle aquí favoritos comentad y un saludo chavales adiós